Mucho la atención que, bueno, esta izquierda woke del partido demócrata norteamericano se escandalice tanto por, en fin, por hacer alusiones a Jesucristo que para los que somos creyentes efectivamente es nuestro Señor y para los que no sean creyentes nadie los obliga a ello. Y por otra parte, en la moneda norteamericana hay una frase que se lleva imprimiendo desde que existe el dólar que es, in God we trust, en Dios confiamos. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora no se puede aludir a Dios, ahora también va a haber que quitar eso. Es decir, es lo que Oriana Falacci, que en Paz Descanse, por cierto, definía muy bien como que una cosa es ser creyente y tener una fe cristiana, ir a misa y practicar la religión católica y tener ese credo y otra cosa es ser culturalmente católico o culturalmente cristiano, que son cosas muy distintas. Porque en los países de Occidente la religión cristiana es una de las bases fundacionales de nuestra civilización.